Los Increíbles es sin duda una de las películas más grandes del mundo de la animación, sin embargo hay un mundo más allá de la película y algunos datos muy interesantes que posiblemente hagan que disfrutes aún más la película cuando la vuelvas a ver o si es la primera vez que lo haces. El día de hoy les he preparado 7 curiosidades sobre Los Increíbles, vamos con el video. 1. Durante la primera secuencia de lucha contra el crimen, el mapa en el GPS de Mr. Increíble está basado en los alrededores de la sede principal de Pixar, que incluso algunos de los nombres de las calles son idénticos. 2. Como en todas las películas de Pixar, los animadores escondieron dentro de la película una referencia al salón de clase A113 del Instituto de Artes de California, que rinde homenaje al salón en el que muchos de los principales animadores de Pixar tomaron clases. Aquí aparece en la secuencia en la que la señora increíble está intentando identificar la ubicación de Mr. Increíble en la guarida de síndrome en la isla. 3. Para enfrentarse al desafío de hacer mover a los personajes de forma realista, el equipo técnico se empapó literalmente de física, así que repartieron ejemplares del clásico libro de medicina, Grey's Anatomy, a los maquetedores digitales y al equipo de eléctricos, para ayudarles a entender cómo se mueve el cuerpo dependiendo de la acción. 4. Al momento de estrenarse Los Increíbles, era la película más larga de Disney Pixar, con una duración de 115 minutos. Hoy en día es la segunda película más larga de Disney Pixar, después de Kart. 5. Los animadores legendarios de Disney, Frank Thomas y Ollie Johnson, tienen cameos en la película. Frank y Ollie, que pertenecieron a los nueve ancianos de Disney, brindaron sus voces para sus personajes en la película. 6. Síndrome tiene un gran parecido con el director de la película. Lo romano, director de arte de la película, señala que los ojos, el rostro y la intensidad, tienen una similitud considerable con el director. Por supuesto, los rasgos de síndrome son levemente más marcados. 7. Los superpoderes de cada personaje están basados en su personalidad. Sí, Mister Increíble es el pilar fundamental de la familia, por eso su poder es la superfuerza. Como la madre, Helden, que está ironeada en todas las direcciones pero nunca se quiebra, y su poder es la elasticidad. 8. Violeta es una adolescente tímida, lo cual la hace totalmente compatible con la invisibilidad. 9. Y finalmente, la supervelocidad de Dash coincide con su hiperactiva personalidad de hermano menor. Estas fueron las curiosidades sobre Los Increíbles, esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver tus piensas, comenta, que te pareció el video y si sabes algún dato interesante sobre Los Increíbles, no olvides comentarlo. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, bye.